Hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis todo? Bueno, pues estoy en mi descanso de mi trabajo y quería grabar un video, un poquito video. Bueno, pues porque he estado en España cinco meses, casi cinco meses, creo que cinco meses sí. Y bueno, pues no quiero perder lo que he aprendido en España. Bueno, esa es la razón que estoy grabando un poquito video. Estoy tomando clases de la misma escuela en España, de Click. Y estoy muy agradecida. Bueno, he hecho de menos a mi familia anfitriona mucho. Y bueno, pues eso es todo. Solo quería practicar un poquito español contigo, con ellos, con vosotros. Lo siento, estoy todavía aprendiendo. Tengáis penséncio conmigo. Bueno, pues adiós. Eso es todo.